Música Ulu mwinku uwarisana, batu ulopata na kukima lila Mujueli ya wira wana yore rona wipi pelia wibia Kala nikaro, kala nainu baha, mabanditu awetika Untu meju ira goni ere wa dunia Untu meju ira goni ere wa dunia, nada mwana u Ulu mwinku uwarisana, batu ulopata na kukima lila Ulu mwinku uwarisana, batu ulopata na kukima lila Ulu mwinku uwarisana, batu ulopata na kukima lila Muzika uwarisana, batu ulopata na kukima lila Ulu mwinku uwarisana, batu ulopata na kukima lila Dono Nweko, Ari San Iriya Kataito, Batonoa Balama Ijalfrieto, wopa woppa, oubalama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!